Mika Akinen, es un expiloto de automovilismo finlandés nacido el 28 de septiembre de 1968 en Bantá. Su carrera en la Fórmula 1 se extendió desde 1991 hasta 2001, durante la cual logró grandes éxitos, incluyendo dos campeonatos mundiales con McLaren en 1998 y 1999, y un subcampeonato en 2000. A lo largo de su carrera en la Fórmula 1, acumuló 20 victorias, 51 podios, 26 poles y 25 vueltas rápidas. Akinen, comenzó su carrera en el karting a una temprana edad y progresó rápidamente a monoplazas, ganando la Fórmula Opel Euroseries en 1988 y la Fórmula 3 británica en 1990. En su debut en la Fórmula 1, 1991, corrió para el equipo Lotus antes de unirse a McLaren en 1993. Durante su tiempo en McLaren, se convirtió en piloto titular y logró importantes victorias y campeonatos, marcando una rivalidad con Michael Schumacher. En 1995, sobrevivió a un grave accidente en Australia y se recuperó para continuar compitiendo con éxito en los años siguientes. Ganó el campeonato mundial nuevamente en 1999. Sin embargo, en 2000, Schumacher y Ferrari le arrebataron el título, y su rendimiento disminuyó en 2001. Anunció su retiro al final de esa temporada. Después de dejar la Fórmula 1, Akinen, compitió en el Deutsche Tour en Wagen Masters, DTM, durante tres años, obteniendo varias victorias y destacando en su primer año con un quinto puesto en el campeonato. Akinen, es conocido por su estilo de conducción elegante y respetuoso, así como por su icónico adelantamiento a Schumacher en el Gran Premio de Bélgica de 2000. A pesar de su retiro, Akinen, siguió involucrado en el automovilismo y en 2019 regresó a la competición para correr las 10 horas de Suzuki, con un McLaren 720 San G.T. 3. En su vida personal, Akinen, estuvo casado y tiene hijos. También es embajador de la marca de Whiskey Johnny Walker, promoviendo la conciencia sobre el consumo responsable. Mika Akinen, sigue siendo una figura influyente en el mundo de la Fórmula 1 y representa a pilotos como Valtteri Vates. ¡Padre V latteros, pues mañana! ¡Fútbol pátalo! ¡Fútbol pátalo! Gracias.